Salí una reunión con el Intendente, muy auspiciosa, fue la primera reunión protocolar que mantuvimos. El motivo fundamental fue informarle algunos planes y algunas acciones que hemos delineado en el nuevo presupuesto de la Defensoría del Pueblo para que él esté informado de primera mano de estas cuestiones y poder acordar y empezar a trabajar en conjunto a cuestiones que nos parecen de sumo interés. Por ejemplo, en el marco de la acción del plan Más 45 que hemos delineado en el presupuesto que tiene que ver con la capacitación de trabajadores de más de 45 años de edad que han quedado fuera del sistema, se lo comentamos al plan, se lo explicamos y bueno, el Intendente lo vio con muy buenos ojos y nos manifestó que desde el municipio están trabajando en un plan para incorporar trabajadores que han quedado fuera del mercado a través de un sistema de becas que vienen trabajando con la subsecretaría de empleo y ahí podríamos ensamblar las dos cuestiones que nos parecen que van a generar una sinergia positiva, ya que la capacitación para luego después la incorporación al mercado laboral de gente que ha quedado fuera del mercado es muy interesante. ¿Qué características tiene el plan que ofrece la Defensoría? Bueno, estamos, lo hemos llevado adelante el desarrollo teórico, ahora tenemos que empezar a trabajar con las instituciones gremiales que creemos que allí podemos encontrar una gran convocatoria ya que ellas mismas también poseen escuelas de capacitación en distintos oficios, distintos trabajos como puede ser la panadería, la industria, el sector metalúrgico, la gastronomía, la Defensoría propone capacitar a personas que han quedado afuera conjuntamente con la asociación gremial, no solamente la capacitación no se ciñe única y exclusivamente a una sola tarea, sino que la capacitación puede ser múltiple para de esta manera darle opciones al trabajador de poder ingresar a distintas actividades. ¿La gente cómo puede hacer para sumarse a esto? Bueno, ahora estamos justamente en el armado iniciándolo, así que ya van a tener, ya los vamos a convocar para darle bien las bases, las condiciones y cómo se va a poder ir incorporando los trabajadores que hoy no tienen la posibilidad de prestar su débito laboral a este plan de acción. ¿Se ha hecho un análisis, un estudio de la cantidad de personas mayor de 45 años que están desocupadas en la ciudad? Bueno, en realidad se ha hecho un análisis, un estudio de toda la, a través de la cuestión de las noticias que se han generado y que venimos leyendo y que vemos con preocupación estos dos últimos años, donde Río Cuarto tiene una gran informalidad en el empleo, tiene una ciudad que tiene alto índice de desempleo y tratamos de paliar un poco el derecho que tenemos todos los ciudadanos a trabajar a través de este plan de acción.